El abogado defensor Julio Montenegro aclaró que el fiscal Carlos Rafael Espinosa Castillo solicitó apelación en el caso del joven José Beteta, porque no se impuso una pena máxima como lo solicitaba el Ministerio Público. El abogado defensor Julio Montenegro aclaró que el fiscal Carlos Rafael Espinosa Castillo y esto eventualmente pudiera ser por la situación de que el juez séptimo distrito penal de juicios de Managua, el de Leopoldo Vargas García, impuso la pena de cinco años siendo la pena máxima de 15 años y en relación a la multa Díaz aplicó la de 300 y no la de 800 Díaz multa que era lo que había solicitado el Ministerio Público. 15 años, pena máxima y 800 Díaz multa como pena máxima. Nosotros, la primera demanda fue de que no era responsable del hecho porque era evidente de que él estaba realizando una protesta cívica y no estaba traficando droga ni portando armas ilegales, además de que era ilógico que le hicieran esas condiciones. Y de eso, pues, la pena correspondía a cinco años y la pena de 300 días multa como pena mínima como una situación alternativa en vista de que consideramos que es no responsable del delito. Y en relación a alarma, pues, en este caso la pena mínima de seis meses en la cual, pues, el juez impuso nueve meses. Aparentemente, pues, esa es la situación por la cual el Ministerio Público está apelando. Bueno, nosotros iremos a lo que es la Oficina de Atención al Público para solicitar el escrito, pues, y tener, si es posible, pues, los puntos en los cuales, pues, está apelando el Ministerio Público. Montenegro dijo que ellos ya habían solicitado una apelación el pasado 6 de abril, puesto que el joven no es responsable de los hechos que le imponen. Bueno, de hecho, nosotros demandamos en su momento que era la no responsabilidad penal y no un asunto, pues, de aplicación de la pena. Ya sea un año, dos años, cinco años o la pena máxima que está preteniendo Fiscalía, pues, eso no corresponde, sino, en este caso, la no culpabilidad, que es lo que nosotros estamos demandando en nuestro escrito apelaticio en vista de que el video, pues, efectivamente es contundente. Es decir, hubo contradicción notoria de los oficiales de policía quienes decían de que solo hayan llegado tres oficiales y se miran que aparte de la camioneta con los tres oficiales habían cinco motos con dos oficiales en cada una de ellas y donde forcejearon quitando la bandera. Y aparte de eso, que es sobre la línea amarilla que él les hace la protesta, ellos dicen de que no, que estaba obstaculizando el tráfico que se estaba cruzando de un lado a otro de la carretera de norte a sur y de sur a norte. Entre otras situaciones, como el hecho de decir, pues, de que no portaba ninguna bandera azul y blanco ni estaba quemando ninguna bandera roja y negra. Estos puntos son evidentes que el video, como prueba oral, que fue debidamente incorporado con detalle, pues, demostraba lo contrario. El defensor afirma que seguirán exigiendo la no culpabilidad en el caso del joven activista. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.